En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo, que ha ascendido al cielo, esté con ustedes. Aleluya, aleluya. Del Evangelio según San Juan Habiéndose aparecido Jesús resucitado a sus discípulos después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que éstos? Él les respondió, Sí, Señor, Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, Apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él les respondió, Sí, Señor, sabes que te quiero. Jesús le dijo, Apacienta mis ovejas. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería y le dijo, Señor, Tú sabes todo, Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, Apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras joven, Tú mismo te vestías e ibas donde querías. Pero cuando seas viejo, extendrás los brazos y otro te atará y te llevará a donde no quieras. De esta manera indicaba con qué muerte Pedro iba a glorificar a Dios y después de hablar así, le dijo, Sí, llene. Hermanos, hermanas, casi al término del relato de la experiencia de encuentro con Cristo de San Juan, casi al final de su Evangelio, Jesús nos cuenta este examen en el amor. Como dirá San Juan de la Cruz, al final de nuestros días, no solo Pedro, todos nosotros vamos a ser examinados por el amor. ¿Qué tanta capacidad de amar tenemos cada uno, cada una en el corazón? Si existiera un instrumento para medir la capacidad de amar, si se llamara amorímetro, ciertamente no mediría cuánto amamos en la axila, bajo el brazo, sino directo en el corazón humano. ¿Cuánta capacidad de amar tiene tu corazón? ¿Cuánto de ese don de Dios, a imagen y semejanza del Creador, te fue dado para que administrases ese don? ¿Y cuánto de ese don, de esa capacidad de amar, has sido extendiendo y desarrollando, purificando y profundizando a lo largo de tu vida? Es el gran desafío que nos plantea hoy día este pasaje del Evangelio. Jesús, consciente de que nuestra capacidad humana es limitada, la tercera vez que le pregunta a Pedro acerca del amor, no le insiste, diciéndole, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Sino que, consciente de los límites de nuestro corazón frágil, esta vez le pregunta, Pedro, ¿me quieres? Es decir, consciente del Señor, de nuestra limitación para amar, se adapta, generoso, a nuestras capacidades, pero de ese corazón que quiere, con toda el alma, se nos pide dar lo mejor de nosotros. A ejemplo de María, la Virgen, que acogió en su corazón y luego en su seno al Espíritu Santo, que es el amor mismo. Nadie como María ha tenido mayor capacidad de amar. Por intercesión de ella hoy día, pedimos ese don al cielo. Digamos ahora en comunión espiritual, creo Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. No permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de María de Guadalupe, nos conceda el Señor un corazón grande. Yo les bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por ver el Padre y del Espíritu Santo.